¿Para qué amamos tanto en la vida? Si al fin y al cabo todo se pierde El amor siendo el más bonito Termina siempre al llegar la muerte He conocido parejas jurándose amor eterno Muy pronto llega el olvido Y aún no la vida se le va primero Por eso amor yo te pido Cuando llegue mi momento No me pongas flores blancas Ni te me vistas de negro Quiere mi ahora que estoy vivo Llena mis labios de besos ¿Para qué llantos y rezos? Si nada se siente después de muerto Amame intensamente Consciénteme los caprichos Perdóname esas locuras Di que mi amor es tu suerte Que no nos queden pesares De haber perdido ese tiempo Porque viene un largo sueño Llegará el olvido Llegará el olvido Y con él te pierdo Por eso amor yo te quiero Por eso amor yo te pido Si nada se siente después de muerto Si nada se siente después de muerto Si nada se siente después de muerto Si nada se siente después de muerto